¿Qué es la Comisión de Salta? De que ellos también integren ese consejo del IPIS y tengan también voz y voto e integrar ese consejo para poder tomar decisiones. Nosotros en el caso del departamento de la Poma tenemos la región Atacama que también abarca el departamento de la Poma y el departamento de los Andes. Está compuesto por 10 comunidades, la región Atacama y en el cual no están incluidos, bueno así como ellos están los Lules, Tastiles, están los Yogi, están los Candelarios que recién también se acercaron del departamento de la Candelaria, que no están incluidos dentro del IPIS, pero no fue por una cuestión de negación de parte cuando se creó esta ley, sino también por la misma conformación de ellos, que ellos fueron reconocidos en su tiempo y forma y cuando se conformó este grupo de pueblos originarios no fueron incluidos y ahora estamos pidiendo a través de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas que la preside el senador Walter Cruz y ver de que sean incluidos y bueno, está en nosotros y la previa consulta con los pueblos originarios que quieren ser incluidos y seguramente con el Ministerio de Gobierno haremos las consultas pertinentes para que se modifique esto.